Iniciamos el año tal y como acabamos 2013, con lluvias que aunque de carácter débil e intermitente sirven para mejorar los registros pluviométricos de un otoño especialmente seco. Según los datos recogidos por la cooperativa agraria San Isidro Labrador, desde finales de septiembre, es decir, desde el comienzo del actual año agrícola, las precipitaciones en nuestra ciudad han alcanzado los 139 litros por metro cuadrado, hasta el pasado 1 de enero. En el último trimestre, los días más lluviosos han sido, curiosamente, 2021.